Acto de presentación en Madrid del Anuario 2010 de la Comunicación, que edita la Asociación de Directivos de Comunicación, DIRCOM. En él se recoge el estado de la profesión en España en este año y una comparativa con la de otros estudios internacionales. Nuestra intención es convertir al anuario en una publicación de referencia en el mundo de la comunicación. Creemos que debe ser una herramienta útil para el trabajo que desarrollamos. Por su parte, el director general de DIRCOM, Sebastián Cebrián, ha sido el encargado de repasar los datos más importantes que refleja el anuario 2010. Cebrián ha incidido en el rol cada vez mayor que los DIRCOM están asumiendo dentro de los organigramas de empresa. Cada vez influimos más en la alta dirección, cada vez influimos más en el diseño de estrategias y mantenemos, por supuesto, las tendencias ya marcadas en los anteriores, pero sin crecimientos en lo que se refiere a la relación con medios o a las relaciones con otros departamentos. En la presentación del anuario 2010 también ha habido lugar para la reflexión. Dos ponentes excepcionales, como son Marcelino Oreja y Javier Fernández del Moral, han expuesto sus opiniones sobre la relación entre comunicación y valores. La tarea prioritaria es recuperar la verdad. La verdad a la hora de actuar. La verdad a la hora de hacer política. La verdad a la hora de diagnosticar los problemas que nos afectan y de aportar soluciones para hacerlas frente. Y ahí es donde ustedes tienen un papel primordial. En este momento se está convirtiendo la prescripción, digamos, del DIRCOM en las instituciones o en las empresas como el elemento fundamental si es que lo que se quiere es una determinada reputación corporativa. Buscando esa reputación corporativa hay que darle a la comunicación en sí misma el valor de responsabilidad social corporativa. El anuario de la comunicación 2010 es la más completa base actualizada de directores de comunicación y está organizada por ámbitos empresariales e institucionales, por sectores de actividad y por comunidades autónomas. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.